Bueno, ustedes no tuvieron acceso a través de un perito a la autopsia, ¿eso es correcto lo que estoy diciendo? Claro, en su momento, cuando ocurrió, no. No tuvieron acceso. De todas maneras, hay un resultado de la autopsia, vos lo conoces bien, creo que estás en contra de esas conclusiones. Claro. ¿Cómo? ¿Perdón? Claro, dijo. Actualizanos en ese punto. ¿Qué van a hacer al respecto? Estoy hablando del tema de la autopsia, que un poco ha determinado el rumbo de esta causa en tribunales hacia la nada. Sí, sí, obviamente, justamente una autopsia armadita, donde nos quieren hacer creer que en Atacha se pasó de sobredosis, cuando eso no fue lo que ocurrió. En la autopsia le han inventado cardiopatías que en Atacha no tenía. No. Quieren hacer creer que en Atacha... Ese es un tema muy polémico, ¿eh? ...de salud, que tenía un corazón... Disculpame que te interrumpa ahí, es un tema muy polémico, porque, bueno, es que yo tengo... ...dudar de la honestidad y sapiencia de los médicos que intervinieron. Estoy hablando exclusivamente del tema de la cardiopatía, ¿eh? ¿Sabés qué pasa? Mi duda no es porque yo soy un conspirador. Mi duda es porque yo tengo estudios del corazón de ella, tres meses antes, que dicen que están en perfectas condiciones. Claro, que dice sin cardiopatía evidente, se lo llevé a una médica legista, hice una presentación, un aperito de parte de una médica legista, que les pide explicaciones a los peritos de la autopsia, les pide explicaciones de por qué, si dicen que tenía cardiopatía, por qué no aparecen tres meses antes de la muerte y más cuando en el lapso último, Atacha, nunca tuvo un infarto. O sea, está perfecto el corazón. Doctor, decime, mira, acá me está diciendo tres meses antes un estudio, que dice que tiene bien su cuerpo, bien su corazón. Pide un chequeo. Pide un chequeo. Después de tres meses, que es cuando muere Natacha, puede haber en esos tres meses haber tenido un problema de salud durante esos tres meses. Primero el respeto por Natacha, ¿no? Sí, totalmente. Desde el punto de vista médico quiero hablar. Una persona tranquilamente, yo puedo estar acá y hoy a la tarde es una miocardiopatía aguda. Es lo que te estaba preguntando. O sea, y tener un estudio hecho hace dos días que en mi corazón está perfecto. La miocardiopatía aguda puede desarrollarse en el lapso de horas. O sea, esto no puede ser determinante. Lo que sí, hay un perito de parte que puede fiscalizar y analizar las muestras microscópicas para saber si realmente ha tenido esta miocardiopatía, que se puede determinar post-mortem, por supuesto. Claro, o sea, la autopsia hubiera salido. Sí, claro, claro que sí, esto puede aparecer. Pero no estamos en contra de tuyo para nada. Estoy haciendo una pregunta. No, sí, sí, sí. A ver, le cuento al señor. Al doctor Capulla, el doctor Capulla es. Sí, al señor, el doctor Capulla. ¿Cómo lo va? ¿Todo bien? Le cuento que esto lo vio una médica legista y presenté un informe firmado por la profesional, que es la que le pide explicaciones. Por lo tanto, no es como dice usted. Déjeme dudar. Porque si una médica legista me dice que tenía que haber aparecido tres meses antes, yo lo hice ver por un cardiólogo los estudios y la autopsia de Natacha, los estudios tres meses antes. Por lo tanto, déjeme dudar sobre lo que usted dice. No, no, no. A ver, yo no estoy juzgando el tema de tu hermana. Él habla en general. No, no, pero yo, en general, la pregunta que yo hice, en esos tres meses puede tener algún... Puedo tener perfectamente mis estudios normales en el día de hoy y el fin de semana tengo una cardiopatía, una miocardiopatía aguda. Esto puede suceder. También puede pasar. No digo que es el caso de tomar algo. Perdón, pero la profesional... Está bien, pero vos al decirlo en general, pareciera que estás diciendo que no puede pasar lo que yo estoy dudando. No, no, pero yo te dije recién que no era nada en contra suyo, nada en contra de la historia. Es una pregunta que yo hice, porque puede pasar que en tres meses puedas tener una falla. No, no, no hay duda de tu palabra, Ulises. No, no, para nada. De ninguna manera, simplemente queremos esclarecer dentro de nuestras posibilidades. Siempre estamos a favor para que se aclare esto. Esclarecer, porque ¿sabes qué pasa? Hay un tema también para el público. Nosotros como medio público hay que tener en cuenta que aquí hay una institución a la que vos estás enfrentando, que es una institución que no solamente atiende o ha atendido el caso de tu hermana, sino que atiende el caso de muchísima gente. Estoy hablando de la Administración de Justicia. Entonces, nada, queremos esclarecer o dentro de lo posible aclarar algunas cosas. No estamos en contra de nadie, ni siquiera de los fiscales Cosmic, Ribarren, Calegari, Fittipal. No, 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 simplemente queremos saber... Y Ribarren renunció. Perdón. No está más. Perdón. Y Ribarren renunció. Y Ribarren renunció, no está más. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Un corrupto menos. Escuchame una cosa, mira, yo te digo información que trascendió en su momento cuando abrieron el iPad. Puede ser importante o no, vos decime. Se encontraron 2055 videos donde se ven a familiares de Natalia búsquedas online sobre la causa por abuso sexual que ella inició contra dos hombres que según la denuncia la abusaron, denuncias públicas por presuntos abusos en el internado de las inferiores de Independiente, conversaciones sobre cuestiones personales, información sobre la vida íntima de terceros. Eso es lo que dicen que se encontró en el iPad. ¿Es correcto esto? Esto lo que vos decís es parte de la información, del informe parcial que ellos nos mandaron. ¿Qué significa parcial? Ellos nos mandaron lo que ellos quisieron. No es el total de lo que hay en la tablet. Hay más. En el informe que ellos mandaron, que es parcial, que es, digamos, yo selecciono qué quiero que veas vos. ¿Entiendes? Claro. Nos dijeron que guardaron 18 videos donde Natalia habla de la pedofilia y que se los mandaron al juez de garantías para que decida qué hacer con eso. Y también capturas de pruebas, de denuncias de Natalia, donde han elegido un chat que me mandaron, a modo de ejemplo, me mandaron una prueba de una captura de Natalia, de un periodista famoso que hoy trabaja en los medios de comunicación pidiendo menores de edad. Bueno, hay un tema, mirá, yo te quiero decir esto, así, a grosso modo, a grosso modo. De las cosas que, a grosso modo te digo, eh, de las cosas que denunció Natalia, hay dos cuestiones que avanzaron. Vos fijate, cuando ella habló del famoso cuarto donde se junta la gente y lo firman todo el tiempo, después apareció, cuando ella habló de ese programa donde había abusos sexuales y demás, después apareció el tema Coraza, con lo cual, lo que decía Natalia, no era una tontería. Y con el asunto de Independiente, bueno, la causa de Independiente está a punto de ir a juicio oral, puede ser que mi información esté un poquito atrasada, si no es que ha ido ya. Ahora, entonces, de lo que habló tu hermana, hay dos cuestiones muy graves que avanzaron o se revelaron. Digo, se revelaron porque después apareció lo de Coraza y avanzaron porque el juicio contra la gente involucrada en las inferiores de Independiente está en juicio. En ese sentido, lo que decía tu hermana era correcto. Exactamente como vos lo decís, Natacha empezó a hablar y a vincular la pedofilia con Gran Hermano. Si ustedes van a la noche, a la noche esa fatídica de Mirta, ella habla de la vinculación de Gran Hermano con la pedofilia, después apareció todo lo del caso Coraza. O sea, claramente Natacha manejaba buena información y por eso la mataron. Y hay muchos tuits, Ulises. Ah, perdón, perdón. No, 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 le decía, para reforzar esto, que hay muchísimos tuits, Natacha es tuitera de la primera hora, ¿no? Mucha gente se enganchó después, que venían diciendo, parecía como que presagiaba lo que después iba a pasar. No recuerdo exactamente cuál es ahora, pero Ulises, vos los tenés todos. Digo, y gran parte, como dice Ricardo, se ha revelado. Y ella, evidentemente, la información que manejaba era fidedigna. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, sin ir más lejos el escándalo de Jessica Sirius Arralde, hay un tuit de Natacha del año 2010, donde Natacha dijo que Sirius está lavando la plata de Insarralde. Lo dijo en el 2010. Mirá que adelantada, ¿no? Y nos entramos ahora. Sabés que te quería preguntar sobre la denuncia que la afectaba a ella directamente sobre el abuso sexual que ella denunció, bueno, poco antes de morir. ¿En qué estado está ese tema? O sea, ella denunció a dos personas, vamos a decir así para el público, porque a veces uno da sobreentendido cosas que la gente no la tiene ahí a mano. Ella denunció a dos personas por haberla violado. Bueno, y lo ratificó en tribunales. ¿En qué estado está? Mirá, ella denunció una violación de Pablo Jotic y Maximiliano Justo un mes y medio antes de que la maten. Estamos hablando que fue un 6 de enero del 2019 y como al mes y medio la matan, el proceso no pudo continuar, por el cual el juez Yadarola primero lo que dicta es una falta de mérito, porque dice no tengo elementos ni para culparlos ni para dejarlos libres. Entonces, primero dice falta de mérito y lógicamente por los meses, con la defensa que tuvieron, al no estar Natacha para defenderse, no estar para hacer la pericia en el cuerpo médico forense, la pericia psiquiátrica, que es la que dice si vos tenés signos compatibles con un uso o no. Ahora, es el famoso video, Ulises, ¿no? Por lo tanto, quedaron sobreseguidos. Esa es la respuesta. Lo que dice Ricardo cuando ella denuncia ante la justicia, pero también ese famoso video que ella está y hay una horda de periodistas preguntando a ella, llorando, cuenta, ¿no? Es a eso a que se refiere. No sé a cuál de los dos episodios, si fueron simultáneos, si fueron seguidos. Sí, exactamente. Es más, para mí, el día de la violación la quisieron matar a Natacha. Recuerden que le ponen droga en la bebida y gracias a Dios Natacha ese día no se murió y un mes y medio después la matan de la misma manera, poniéndole droga en la bebida. Por algo Gonzalo Rigoni se lleva la botella y las copas antes que venga la policía. Los acusados del tema de la violación dicen que fue un casual, una cuestión casual que se dio así. Sí, pero hay una... Yo te cuento algo, yo te cuento algo. Los abusadores jamás reconocen que abusan. No, bueno, obviamente, sí, está bien, está muy bien, hay que probar las cosas, hay que probarlas. No, no, está muy bien. Sí, pero Natacha... Pero ¿sabe qué pasa? Te quería decir una cosa, con el permiso de Carmen. La mataron, ¿viste? No sé, escuchá, la mataron. ¿Cómo, cómo, si no, qué vas a hacer? No, te entiendo, escúcheme esto. Gracias.